Subol Jeje 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 Malarra Malarra Recuerdo el tiempo que fui muy bien Fui feliz Cuando a tu lado yo sentía vivir Un lindo sueño se hizo realidad Porque me amabas como yo a ti Oye niño lindo, regresa ya Ven, 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 regresa a mi Extraño tanto que no puedo vivir Ven, ven, ven Ven, regresa a mi Y en Filadelfia Siento morirme si no estás aquí Tus ojos verdes quisiera mirar Sentir a mi Sentir tu cuerpo que me haga vibrar Oye niño lindo, regresa ya Ven, 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 regresa a mi Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mi Y mi compadre Oscar Pineda Sonido Sonido Escucha como suena Ven, 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 regresa a mi Te extraño Te extraño tanto que no puedo vivir Ven, 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 regresa a mi Música Y échale sabor, sabor Aurelio y Alfredo Dinastía Sánchez Cómo goza Cómo goza Acá de que es un palé Acá de que es un palé Te quema ¡Suscríbete!